¡Fabricio Mejía Madrid ha escrito manual para votantes! El libro no es una clase de civismo, sino una profunda reflexión sobre qué hacemos los mexicanos con nuestra democracia. Esta noche, Fabricio Mejía Madrid, en la pura verdad. Los idiotas, decían los griegos, y dices tú en este libro Manual para Votantes, que son aquellos que no se ocupan de los asuntos públicos, únicamente de los asuntos personales. Y no dices en el libro, pero das a entender que si no nos ocupamos de los asuntos públicos, de los asuntos de todos, de la nación, del futuro, pues somos un poco idiotas. Pues sí, la verdad. Sí, los griegos, cuando inventaron el término ciudadano, a lo que se estaban refiriendo era a una comunidad, que en ese entonces solo eran los hombres y los patricios, a una comunidad que se ocupa de los asuntos públicos. Decían los romanos, que retomaron esto de los griegos, los romanos decían que el buen vivir era hacer tres cosas, disfrutar de los sentidos y el cuerpo, reflexionar sobre las cosas que nos trascienden, es decir, el cosmos, los dioses, en su caso, y pensar en la ciudad, en mejorar la ciudad. Y eso era una virtud, digamos, de los ciudadanos. La gente que solo se ocupa de su vida privada, de su casa, de lo que pasa de la puerta para adentro, si es idiota, porque se pierde de la especulación, la imaginación y la creación de comunidad, de qué tenemos que ver con los vecinos, qué tenemos que ver con nuestra propia ciudad, o nuestra región, o nuestro país. Sí, y además no se trata de hablar de, por poner una frase que usa todo el mundo, de la era de las redes sociales. Incluso sin redes sociales, uno es uno en su contexto, el hombre y sus circunstancias, y lo que lo rodea, y lo que vivió, y lo que puede prevenir de lo que vivirá, ¿no? Exacto, porque qué era no ser idiota para los griegos, era hablar sobre asuntos públicos. Se debatía, se dirimían los disensos en el diálogo, en el debate de ideas, y esto traía como consecuencia llegar a alguna conclusión, y no matarse en el intento, ¿no? Sí. Y entonces creo que eso es algo que le está faltando, por ejemplo, a las campañas, estamos en pre-campañas, pero les está faltando esta idea de hablar el porvenir, ¿no? Parece que todos nos están proponiendo un presente mejorado, ¿no? Es decir, lo que tenemos ahorita, pero sin corrupción, o lo que tenemos ahorita, pero más ampliado, lo que tenemos ahorita, pero con una inclusión mayor. Y yo creo que no, creo que habría que retomar de los griegos y de los seres humanos más políticos que ha habido en la historia, que son los romanos, esta idea de que ser virtuoso es hablar de política. Ahora, la política, la palabra está ensuciada, igual que la palabra partido, es una cosa que es de los políticos, los partidos todos son iguales, la política es horrible. Déjenme contarles un poco de qué se trata el libro, ¿no? El libro es una gran reflexión sobre la ciudadanía, sobre el poder que tenemos y no utilizamos, sobre lo absurdo que es que para ejercer la ciudadanía, el voto y la democracia debamos ceder el poder a otras personas en algunos momentos. Y recuerdo una frase más del libro que leí atentamente, de Margaret Thatcher, que decía que no existe tal cosa como sociedad, que, digo, desde el punto de vista griego era un poco idiota, desde el punto de vista griego, no existe tal cosa como sociedad, acaso uno y sus intereses y un poco más allá el de los vecinos. Exacto. Que es, bueno, el planteamiento que permite el neoliberalismo de Thatcher y de Reagan, es decir, ustedes atiendan su cartera y su seguridad de la puerta para adentro y dedíquense a lo suyo, que sería, pues, trabajar como burros y recibir un salario, ¿no? Eso lo que causó fue toda una cultura súper individualista, aislada, de mucha soledad, de mucha angustia. O sea, las nuevas enfermedades mayoritarias son angustia, baja autoestima, bulimia, anorexia, etcétera, que tienen que ver con que nos responsabilizaron de lo que antes se responsabilizaba a lo colectivo, a la política, nos responsabilizaron a nosotros. Entonces, si no tienes trabajo y no entraste a la universidad, entonces es tu responsabilidad porque eres un perdedor. Déjame contarte por qué te invité al programa. Dime. Hay, primero por un interés personal, acerca de una causa que parece tenemos en común, que es, yo defiendo que la gente vote. Así es. Y tú dices en el libro una frase muy clara que es, el poder igualador del voto. Un voto siempre vale uno. Así es. El tuyo vale uno, el mío vale uno, el del presidente vale uno. Ahí sí, somos todos iguales. Y esa es la razón por la que te invité, porque quiero seguir cultivando la idea de que no podemos seguir pensando de mi voto no vale nada, vote por quien vote siempre va a ser igual. Exacto. Yo no voy a llamar al voto de nadie, no es para eso el programa, pero el programa sí es para incentivar que tomemos conciencia del poder que tenemos. Así es. Hay algo que inventó la Revolución Francesa que se llama Soberanía Popular y que es una cosa muy misteriosa porque es, todos juntos le entregamos a algunos representantes el poder que tenemos, pero también se los podemos quitar. Es correcto. Se los podemos quitar de varias maneras. Una es como se los quitaron en la primavera árabe a los dictadores de Egipto y de Siria, de Irak, yendo a la plaza pública y no moverse hasta que se vayan. Porque, como decían los argentinos, no en mi nombre, ese es un poder destituyente. Los destituyes, dices, no, a ver, la soberanía popular es nuestra y ustedes ya no nos representan. Y la otra es esperar a la elección y cambiarlos, ¿no? Ese es el poder que tenemos. Y, efectivamente, cada domingo que votamos somos iguales, el presidente de la República, tú y yo. Totalmente, y toda la gente que nos mira. Y otra cosa importante que dices que creo oportuno de desmitificar y es que la gente cree que el voto nulo es una forma de protesta. Y, en realidad, tú tienes una postura contraria, explícala. Sí, el voto nulo no quiere decir nada, realmente, porque ahí explico en el libro, bueno, votar es casi siempre un referéndum, ¿no? Los que están se quedan o los que están se van y queda otro. Bueno, en la concepción primigenia, sí, no primigenia, pero primitiva, sí. Digamos que sí, digamos que el pluralismo, y sobre todo cuando se desarrollan los sistemas de segunda vuelta, acaba siendo un asunto, digo, lo que está pasando en Costa Rica es interesantísimo, ¿no? Sí. Todo se definió a partir del voto a favor o en contra del matrimonio gay, y ahí están divididos. Pero ese voto plebiscitario, digamos, es por los que están, ¿no? No, votar no es como ir a comprar zapatos. Cuando te vas a comprar zapatos, pues importa mucho que te queden, ¿no? Que te gusten, que te queden, etcétera. Cuando vas a votar, no importa si te gusta o no te gusta, o si te queda o no te queda, esas son las opciones que hay, y sobre esas hay que actuar. El voto nulo no quiere decir absolutamente nada, porque no sabes por qué es, si porque te equivocaste y no votaste, porque estás en contra del sistema, pero aún así fuiste a demostrarlo, o porque, es decir, no hay manera de tener una intensidad en el voto. El voto es negro o blanco, es decir, votas por este y no votas por este otro. Hay otro concepto que tú planteas en el libro. Explícame la palabra chairo. La palabra chairo es una cosa muy extraña que se inventó en las redes sociales para referirse a... A los que se quejan. A los que se quejan, pero son de izquierda, porque si se quejan y son de derechas, no son chairos, son derechairos. Son derechairos, ok. Voy a tomar otra frase del libro que dice... Es la continuación de esta frase. Uno no vota por lo que uno es, sino por lo que uno quisiera ser. Exacto. Uno no vota por cómo uno está, sino por cómo uno quisiera estar, independientemente de sus creencias partidarias, digamos, ¿no? Cada quien elegirá la suya, elegirá el horizonte que quiere seguir. Pero eso es interesante. Uno tiene que votar, porque votar es aspirar al futuro, ¿no? Exactamente. Tienes que... Hay una... En esta elección del 2018 hay una... Supongo que es una cosa mayoritaria, que es las cosas no pueden seguir igual, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el voto tiene esta importancia que le hemos dado entre todos para esta elección. Quiero que me expliques una frase que me pareció muy interesante en el libro, que dice... La izquierda se hizo moderada en la medida que abandonó las utopías y comenzó a administrar la realidad. Exacto. Hay ahora un término... Hay varios términos que me molestan. Uno de ellos es gobernanza. Bueno, muchos términos te molestan, juzgar por este... Muchos términos te molestan. Muchos términos me molestan. Me molesta... Permítanme decirlo de esta forma poco literaria, pero es como un vómito de todo lo que te molesta este libro. Así es. Sí, efectivamente. Es... Retomo un género que es el... Es como un exorcismo. Es el panfleto, ¿no? Es un manifiesto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí lo es. Yo diría eso. Es un manifiesto para votar, pero ¿por qué vamos a votar? Pero retomemos la idea de la izquierda comenzó a ser moderada cuando abandonó las utopías y comenzó a administrar la realidad. Sí, administrar la realidad quiere decir administrar lo que hay, no crear nuevo, ¿no? No crear algo imposible o improbable, ¿no? Pero no necesariamente es descartable, digamos, ¿no? Lo improbable se ha presentado muchas veces en la historia de este país. Claro. Y, bueno, lo acabamos de ver con el terremoto. Era improbable que la generación que todo el mundo había dicho están encerrados en las computadoras, son solipsistas, narcisistas, no sé qué. Salió, fueron los que salieron a la calle a ayudar. Y a lo mejor todo eso es cierto, pero además supieron qué hacer ante la tragedia. Supieron qué hacer y lo hicieron bien, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me impresionó mucho el Verifica 19. Sí, claro que sí. Sabías dónde ir, qué entregar, cómo ayudar. Y toda la gente de esa generación mal llamada millennial. Y me parece eso. Entonces, tenemos que aspirar a un proyecto de nación, ¿no? No administrar lo que hay. Tienes tantos víveres, tanto jitomate bola, y ese es el que vendes. Pues no, gobernar era un arte para los romanos. Déjame recordar el concepto de el buen vivir, que eran tres cosas. Disfrutar de los sentidos y del cuerpo, reflexionar sobre las cosas que nos trascienden, y pensar en cómo mejorar la ciudad. Pues déjame brindar contigo por el buen vivir. Bueno, brindemos. En el concepto primigenio, ahora sí. Brindemos por la polis.